Voy flotando, voy caminando, mente tengo, mente asando Y me llama estando, tres horas hablando Me río de todo lo que cargo, mochila que me va pesando Estoy cansado de detecciones y todo lo malo El veneno de mi cuerpo se está despejando Todo lo que hiere lo estoy tirando Saba caramelo, sé lo que pulsa porque la cara le leo No ves de mi lo que no quiero, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo Te acorralo como un cordero, quiero en mi pecho tus dedos Aquí no hay freno, eh no, aquí no hay freno, eh no, eh no Piensa de mi lo que quieras pero soy sincero, simpatía cero Todos me tienes respeto y tu al primero Por muy ganas de que vayasete a poder al miedo Hey tete, shut up, no sabes de mi que hablas Y que dices, bah, sé que te jode que no sea como los demás Me ves preocupado, me la suda No me voy a juntar con unos tontos que ni conversación fuera de los porros me dan Me dais lástima Qué pena, qué pena, ni tu vida te llena Lo siento pero me la pela estando fuera Controlo toda la escena Saba caramelo, sé lo que piensas porque en la cara le leo No ves de mi lo que no quiero, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo Te acorralo como un cordero, quiero en mi pecho tus dedos Aquí no hay freno, eh, no, eh, no, aquí no hay freno Divagando pero siendo sincero